José Ruchan, que hoy estamos en las finales provinciales, en realidad clasificatorios ya para el Córdoba Juega. Acá se definen los chicos que se van a Mar del Plata. Siempre y todos los años, una competencia muy linda y muy vistosa que se desarrolla allá en Punta Magot. Sí, esto es realmente final de los Córdoba Juega en ciclismo, y los ganadores del Córdoba Juega son los que nos van a representar en los Juegos de Evita en Mar del Plata. Realmente, yo muy contento, muy feliz, porque exponencialmente hemos crecido muchísimo. Empezamos, yo estoy coordinando la parte de ciclismo, este va a ser el tercer año, y realmente hemos crecido en la cantidad de participantes, en lugares que han venido, han venido realmente de toda la provincia, acá tenemos gente de Aria, Lagulalle, Río Cuarto, San José La Dormida, Villa del Totoral, Tianfune, Oliva, Córdoba Capital y San José La Dormida, Tulumba, en colectivo, trayendo a los chicos. O sea, realmente ha tenido un crecimiento exponencial que a mí me alegra muchísimo. Bueno, y nos da tela para cortar, para seguir trabajando todo el año en las escuelitas de ciclismo que están proliferando. Así que, muy contento, esperemos que salga una delegación que, como siempre, vaya a defender los prestigios de nuestra provincia lo mejor que se pueda. Si bien esto es un deporte social, a nosotros se da que se superpone la fecha con los Juegos Binacionales, donde viaja el equipo más fuerte que tenemos, que es la categoría 2002-2003. Pero bueno, también sirve para que los otros chicos vayan, se entusiasmen, vean. Esto es una mini Olimpíada, como digo yo, salimos de la agencia, todos los chicos equipados de la misma forma. Muy bien desarrollado el sistema de transporte, que los pasa a buscar por sus lugares de origen y los traen, los llevan. Los chicos realmente vienen con una semana que realmente los llena de ganas de hacer deporte y es lo que necesitamos. ¡Suscríbete al canal! Manuel Salgado está pasando por un buen momento, vamos a escuchar lo que nos dice el actual campeón argentino de ruta, categoría Master B. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 pero que están empezando. Y todo gracias al entrenador Fabio García, papá de Joaquín, gran corredor a nivel mundial. Y papá de Antonella. Y papá de Antonella, sí. Papá de Antonella tiene como 6 medallas nacionales ya. Claro. Así que este grupo, ¿es el soporte económico de ellos? Claro, sí. Esto de acá sacamos los fondos para viajar, para todo. Indumentaria. Indumentaria, sí, porque le hemos comprado una ropita igual a todos los pibes. Y bueno, estamos tratando de trabajar lo mejor que podemos. Este grupo también está reciclando bicicletas. Sí, sí. Eso es otro trabajo que también está a cargo de Miguel Marcili y Fabio García. Ellos agarran donaciones, cualquier cosa antigua que esté así abandonada, y bueno, lo restauran y se la dan a los chicos para que puedan pedalear, ¿no es cierto?, y empiecen en la actividad. ¿Y dónde la gente los puede ver a ustedes? ¿Cómo puede colaborar la gente con ustedes? Si quieren, les doy mi número y se contestan conmigo. 1-0351-398-6231. Y si no, a la casa de Fabio García, que vive en Barrio Los Olmos, cualquiera que entre al Facebook, Fabio García lo puede contactar a él, y él lo va a sacar a entrenar. Y si no, los encontramos en cualquier carrera de circuito de ciclismo, de ruta y pista. Seguro, donde hay carreras en Córdoba, ahí estamos nosotros. Hemos ido hasta Venodo Tuerto, bueno, en todo el país los andamos llevando a los chicos, en la medida de los posibles que se juegan. Esta fue la presentación de los Chirones. Ah, sí, este es el grupo de los Chirones, que estamos para todos los chicos trabajando. Mi nombre es Fátima Ainar, soy campeona provincial de Damas Elite, y seguí viendo el ciclismo cordobés entre pedales.